Y a lo largo de este ciclo hemos tenido muchos emprendedores, muchas startups que han innovado y han creado algunas soluciones que nos parecían novedosas y bueno, por eso queríamos compartirla con ustedes. Y este es el caso, y es el caso del entrevistado que ya tenemos del otro lado de la línea, él es Joaquín Fisch, es fundador de Nat4Bio, y nos va a contar un poco cuál es la innovación que están presentando, que bueno, entiendo que ya de alguna manera ya tiene bastante difusión y que se está comenzando a conocer y queríamos, bueno, de alguna manera compartirlo con ustedes y que ustedes sepan de qué se trata. O sea, él nos va a explicar seguramente en esta entrevista. Joaquín, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, muy buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que contento, muy contento de poder compartir lo que hacemos en Nat4Bio y nada, a disposición para empezar a comentar, no sé si querés, si tenés alguna pregunta inicial o si ya empiezo a comentar un poco. Bueno, dale, contanos un poco, primero, ¿dónde estás y dónde son ustedes? Bien, la empresa tiene base en Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Yo personalmente soy el único miembro de la empresa que se encuentra en Rosario, vivo acá y bueno, frecuentemente voy a visitar el equipo y trabajar en persona. Y la empresa, ¿la crearon hace cuánto tiempo? ¿Quiénes son los creadores del emprendimiento? Bueno, la empresa surge del programa de incubación de empresas que lleva adelante GridX o Grid Exponential, que es un inversor que, bueno, invierte en etapa muy, muy temprana en proyectos de biotecnología. Los puntuales de la empresa somos tres, Julia Fariña y Leandro Sánchez son investigadores del CONICET, trabajan en el PROIMI, en un instituto del CONICET ahí en Tucumán. Bueno, y la innovación de la empresa se basa en la combinación de ambas líneas de investigaciones que ellos han llevado durante mucho tiempo. Puntualmente Julia es muy especialista en lo que es la bioprospección de productos fúngicos, es decir, en el estudio de hongos y las propiedades biotecnológicas de esos microorganismos, y Leandro por su parte en algo muy similar, pero más que nada centrado en origen bacteriano. Bueno, hay puntualmente un compuesto, un grupo de compuestos que son unos biopolímeros que son producidos por hongos, en los cuales Julia ha estudiado mucho tiempo. Bueno, y Leo ha aportado lo suyo desde el punto de vista de los antimicrobianos. Cuando empiezan a combinar, o sea, en su rol de científico se empiezan a combinar estos productos, ven que había un efecto sinergístico a la hora de combinar estos microorganismos de biocontrol, o incluso los metabolitos que ellos producían, para generar un líquido o un gel que podía ser aplicado potencialmente en líneas de empaque. Bueno, con esta idea inicial, con esta prueba de conceptos, se presentan a Grídex. El proceso de Grídex es un proceso en el cual, por un lado, entran proyectos científicos con potencial de aplicación en el mundo real, digamos, fuera de la academia. Y, por otro lado, entran personas que quizás tienen ganas de emprender, con un perfil más de management o de administración, pero que no tienen claro qué hacer, digamos. Entonces, luego de un proceso orgánico, se genera un macheo entre esos grupos de personas. Bueno, yo conozco a Julia y le ando ahí. Luego de un par de semanas de trabajar juntos, decidimos asociarnos y Grídex nos realizó la primera inversión allá a principios del 20, muy principios del 2022, en enero de 2022. Y ese fue el comienzo formal de la empresa. Inicialmente, el producto estaba muy diseñado para ser aplicado en limones, en limones de exportación, dado la clara importancia de Tucumán en el panorama antídrico. Claro, no solo argentino, sino a nivel mundial. Y, bueno, luego empezamos a entrar y peloteando un poco más la propuesta de valor y luego de investigar que este problema de falta de innovación en lo que es post cosecha es algo que sucede a nivel mundial, no solo a nivel argentino, digamos, decidimos plantear este producto como algo más amplio, digamos, con un scope más amplio de proyecto. Hoy estamos trabajando con limones, naranjas y mandarinas, digamos, para abarcar prácticamente la totalidad de los cítricos. Después nos restaría pomelo y lima verde, que también son cultivos de importancia en la región. Pero también estamos probando en peras y manzanas para lo que es prevención de deshidratado, prevención de escaldadura superficial y, por supuesto, también control biológico de patógenos de importancia en los cultivos. Y tenemos planeado, bueno, hemos obtenido muy buen resultado a escala laboratorio igual, en lo que es extensión de vida útil de paltas, que son cultivos que requieren un manejo de cadena de suministro muy minucioso para asegurar el punto perfecto de maduración de cara a un consumidor. Y también como producto para control biológico en frutillas y arándanos, que son mercados por ir un poco más chicos aquí en Argentina, pero Chile y Perú son mercados enormes de exportación y que nos interesan mucho. Y a futuro pensamos... Sí, perdón. Contame un poco para que la gente entienda de qué se trata. O sea, digo, el producto es una especie de recubrimiento para, bueno, vos nos decías, sobre todo para frutas, que se aplica cuando, digo, luego de la cosecha, me imagino que será el momento clave para aplicarlo. Exacto. Muy buena la pregunta. El producto es un líquido que se aplica por rociado o mediante un proceso de esprayado, digamos, en líneas de empaque. El empaque, bueno, hay ciertas cadenas de valor, lo que es cereza, pera, manzana y cítricos, por supuesto, que tienen un proceso de empacado muy automatizado con líneas de confección que tienen muchos pasos y se van aplicando productos en diferentes etapas. Nuestro producto vendría a ser un reemplazo de la combinación de la popular cera. Cera puede ser una cera sintética a base de polietileno o una cera natural a base de carnaúba, por ejemplo, o goma laca, que es otro compuesto usado. Y también reemplaza los fungicidas de síntesis, bueno, que hoy, debido a la presión de consumidores en mercados muy desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, los reguladores están poniendo frenos muy fuertes a los fungicidas sintéticos que vienen siendo usados hace mucho tiempo. Entonces hoy la industria está con una necesidad de empezar a tener productos nuevos que sean de origen biológico, porque eventualmente esos productos van a ser prohibidos o el uso va a ser severamente regulado y los exportadores no van a tener herramientas para prevenir el deterioro para que esa fruta llegue a tiempo a esos mercados. Entonces ahí nosotros vemos como con mucho interés el posicionarnos de forma temprana y de hecho también es lo que nos comentan las empresas con las cuales estamos trabajando, de que a pesar de que hoy todavía no tenga mucho sentido quizás su adopción, o no tanto desde el punto de vista económico, sí les interesa mucho empezar a tener ese abanico de opciones ya relevadas y ya mapeadas para cuando llegue el momento. Porque de que va a llegar, va a llegar. La industria está de acuerdo. ¿Ustedes tienen una estadística o alguna proyección en cuanto a qué cantidad de producto se perdía anteriormente y cuánto se puede salvar con este tipo de innovación que ustedes están presentando? Sí, hay algunas métricas. Lo difícil por ahí es comunicarla de forma homogénea porque cada cultivo, cada tipo de fruta tiene su particular métrica, pero puntualmente en el caso de cítricos estamos hablando que los productos sintéticos dan un control de podridos muy alto, cercano al 98%, superior al 98% digamos de efectividad. Hoy nosotros estamos probando a escala piloto, pero estamos haciendo ensayos con un método de infección controlada, es decir, primero inoculamos la fruta con el hongo con una concentración que nosotros conocemos y luego vemos si se infecta o no, y eso es no solamente para tener un control objetivo de la infección, sino también para acelerar el tiempo de pudrición. Hoy estamos en un 60% de efectividad más o menos cuando nuestro target es de 80. Más de 80, dadas los ensayos que hacemos y dadas la estadística, tendríamos un producto que en la vida real compite prácticamente de igual a igual con un sintético. Y luego el otro punto fuerte es la prevención de la deshidratación. Hoy estamos en un nivel similar a algunas alternativas que se usan, que son de extractos de plantas, pero que están siendo usados de a poquito. No tenemos un benchmark claro contra la cera de polietileno clásica o la cera de carnavúa. Hay una cuestión ahí de obtención de esos productos que para nosotros poder testearlo en nuestro laboratorio tenemos que primero conseguirlo y comprarlo ese producto y no siempre es sencillo. Pero bueno, son dos vías distintas. Por una parte es el biocontrol y por otra parte es la preservación de la deshidratación y otros parámetros físico-químicos. Hoy el foco está en asegurar un biocontrol elevado, que es la principal causa de preocupación. Y también en el futuro es seguir desarrollando el producto para también preservación de peso y calidad. Y usted, vos me contabas que están en una etapa, no sé si llamarla preliminar, pero bueno, están en una etapa de comenzar a ingresar en diferentes productores, en diferentes empresas. Digo, esto es acá en Argentina. ¿Y qué pasa en el resto del mundo, o por lo menos en los países más desarrollados, con este tipo de innovación que ustedes presentan? Digo, ¿hay cosas similares en otras partes del mundo? Sí. En los últimos años a nivel de startups ha habido una gran oleada de empresas desarrollando nuevos productos usando algún que otro compuesto natural. La mayoría de esos compuestos son de origen vegetal, o sea, son de extractos de plantas, o algunos son extractos de insectos, como por ejemplo la quitina o quitosano. El problema de las soluciones, que ahí fue que nosotros vimos el diferencial, es la escalabilidad de estos productos. ¿Qué entendemos por escalabilidad? Si yo, por ejemplo, tengo que cultivar una planta para extraer un principio activo o un compuesto y luego formular un producto, la cantidad, la superficie que yo necesito cultivar de esa planta crece linealmente con mi volumen de negocio. A menos que, de alguna forma, tenga una mezcola tecnológica y pueda reducir el porcentaje que uso de ese producto. El problema es que esto en algún momento se va a terminar porque quizás terminamos dedicando un montón de hectáreas para producir ese compuesto que luego podrían ser utilizadas para producir alimentos. Nosotros lo que tenemos es un proceso que es altamente escalable al implicar fermentación microbiana. ¿Qué quiere decir? Que nuestro batch de producción del polímero, que es el elemento estructural de este producto, tarda 72 horas. Y las 72 horas se van a hacer las mismas para producir un lote de 10 litros o un lote de 10.000 litros. ¿Bien? Y en eso, ahí está el atractivo, digamos, de pensar esta solución microbiana, si se quiere, para dar servicio a una demanda global, digamos, potencial. Eso por el lado de la producción. Desde el punto de vista de los clientes, hoy estamos viendo, o sea, hoy el foco es aprovechar la temporada que se viene, que ya está empezando, de Cítricos acá en Argentina, para probar el producto en campo y desafiarlo por muchos frentes y tener, para el final de la temporada, un producto listo para ser registrado. Y luego, aprovechar la contraestación en España y en California para lanzar, bueno, California junto con Florida son los dos focos de producción cítricos en Estados Unidos, y lanzar nuevos pilotos en esas jurisdicciones para poder continuar con la demostración de efectividad del producto. Ese es un poco el panorama. Jorge, para ir cerrando, digo, este tipo de solución, bueno, vos nos hablabas más que nada de frutas, de cítricos, ¿también puede aplicarse a otro tipo de vegetales? Digo, pensando más en plantas. Hay algunas pruebas de concepto que nos dan la pauta de que sí. Hay un gran desafío, de todos modos, que es el hecho de cómo se aplica. O sea, no todas las líneas de producción de cualquier tipo de cultivo tienen este tipo de instalaciones. No obstante, el producto requiere una aplicación muy sencilla. Es algo que es un aplicador de tambor o un aplicador rotatorio, un aplicador rotatorio, que son equipamientos muy baratos de conseguir si es que se decide avanzar. Pero bueno, el principal desafío es que la película, que es este film muy fino, que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y que es 100% comestible, que ese film se pueda formar alrededor de lo que se está pretendiendo cubrir. O sea, por ejemplo, yo me imagino una papa, una cebolla, sí, es algo que se puede pensar. Ahora, un brócoli, una lechuga, es algo que sería más desafiante hacerlo. Es más difícil porque es más irregular, digamos. Exactamente, es una cuestión superficial. No obstante, hay otras, o sea, en el camino a desarrollar un portafolio de productos que comprenda las necesidades de todas las frutas, que es un poco la visión que tenemos desde la empresa, vamos a tener que desarrollar, por ejemplo, productos específicos para fruta que no puede ser mojada, como por ejemplo, arándanos, frutillas, ciruelas o pelones. Bien, y en ese camino, vamos, o sea, el desafío es desarrollar un producto que se aplique con aplicadores de ultra low volume, o sea, que utilizan muy poco volumen de agua para aplicarlo, y otro también es el aplicador por nebulizado o electrostático. Esto es un sistema de aplicación que genera una especie de vapor, una niebla, que se deposita de forma muy pequeña alrededor de la fruta, y eso podría ser usado, por ejemplo, en estos casos de uso que tienen una superficie que se quiere más irregular. Hoy por hoy, el equipo no está desarrollando eso todavía, está en el roadmap, o sea, está en los pasos a seguir, pero empezaríamos recién en el segundo semestre con ese desarrollo. Bueno, Joaquín, muy interesante lo que nos contaste, te agradecemos ya por el contacto y seguramente vamos a seguir atentos un poco a la evolución de todo el desarrollo que están llevando adelante, que seguramente va a tener varios capítulos más. Te agradecemos muchísimo el contacto. Gustavo, bueno, muchas gracias por el tiempo, búsquenos en LinkedIn, búsquenos en la página web, que la verdad que siempre tenemos un formulario de contacto por si es que algún productor, algún empaque o exportador quiere acercarse para consultar cómo incorporar el producto a su línea, estaríamos más que encantados de escucharlos y poder dar una respuesta. Bueno, perfecto, ahí está hecha la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan un gran día. Chau, chau. Un saludo. Fue Joaquín Fitch, fundador de NAC4Bio. Presente